Hola a todos, me llamo Diego Quinteiro y trabajo como funcionario del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado en la Oficiaría Mayor del Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde me encuentro ahora mismo, por cierto. Yo soy graduado en Derecho por la Universidad de La Coruña, ejercí durante un tiempo la abogacía, pero pronto decidí empezar a opositar para acceder a la función pública, y para ello opté por el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, porque es un subgrupo de titulación A2, con lo cual, como todos los subgrupos A2, exige una titulación universitaria para poder acceder, y además con un programa de contenido muy transversal, pero esencialmente de carácter jurídico, con lo cual era una opción que realmente era coherente con mi formación académica. ¿Y cuáles fueron los motivos que me llevaron a querer acceder a la función pública? Bueno, pues por un lado está la posibilidad real, en el caso de la Administración General del Estado, de desempeñarse profesionalmente de una forma satisfactoria, pues porque la progresión en la carrera administrativa actualmente está garantizada realmente en la AGE, ¿no? Pero fundamentalmente, y el motivo real por el que uno decide opositar, yo creo que cualquier opositor tiene que tener como objetivo esta clave, esta clave de bóveda, es la vocación de servicio público, que es cierto que siempre cuesta mucho definirla, no sabemos exactamente qué es la vocación de servicio, pero todos sabemos que tiene que ver con ese compromiso con lo público, es una especie de sentimiento, podríamos decir, es un valor, una sensibilidad de cara a querer trabajar para la gente, en definitiva es eso, ¿no? La vocación de servicio público es querer trabajar al servicio del interés colectivo, y eso de verdad es algo tan satisfactorio que a menos se me ocurre, pues, otro ámbito donde uno pueda desarrollarse profesionalmente de manera tan plena como ocurre en la Administración. ¿Y cuáles son las funciones que desempeño en mi actual puesto de trabajo? Bueno, pues dentro de la Oficiaría Mayor yo formo parte en concreto del servicio de gestión de medios y régimen interior, ¿no? Y ahí las funciones, pues, son diversas, contratación administrativa, llevanza de inventario, gestión de espacios, gestión de personal laboral incluso, ¿no? Bueno, son funciones, pues eso, muy variadas, muy diversas, pero en definitiva todas ellas orientadas a dotar a las distintas unidades, a los distintos servicios, el ministerio, pues, de todos los medios, de todos los medios materiales, pero también personales, que necesitan para poder ser operativas, para poder funcionar, ¿no? Con lo cual, realmente, pues, realizamos tareas de carácter corporativo, es decir, trabajamos al servicio de la estructura orgánica del propio ministerio, proporcionando todo lo necesario para que el ministerio pueda prestar sus servicios, para que pueda ser operativo. Así que, bueno, pues yo finalizaría animando a todo el mundo a entrar a formar parte de la AGE, si puede ser, y si no, de la Administración en general, porque, bueno, es cierto que la oposición, el camino de la oposición, aún está lleno de momentos, pues, intensos, requiere mucha determinación, pero de verdad que la recompensa es enorme, ¿no? Con lo cual, animaría a todas las personas que estén viendo este vídeo a opositar, o por lo menos a acercarse al mundo de las oposiciones y de la función pública, porque de verdad que merece la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!